Y esto también es así como de chiste, porque Elías Ibarra, el secretario de gobierno, acusa a la administración municipal de Morelia, fue una pedrada para Alfonso Martínez, que gobiernan desde las redes sociales, medio gobiernan o intentan gobernar, dice Elías Ibarra, y también a través de declaraciones o boletines. Los resultados están a la vista. Dice Elías Ibarra que se están preocupando nada más por gobernar en la Avenida Madero. Digo, eso de redes sociales y boletines, nada más hay que ver cuánto le mete el gobierno del Estado, no en promocionarse. Ya luego platicamos. Elías Ibarra. Y bueno, pues es muy fácil a veces desde una red social, medio gobernar o intentar gobernar a través de redes sociales o a través de declaraciones o a través de boletines. Los resultados ahí están, a la vista. Las causas, pues es del dominio público y muchos de ustedes lo saben y nos llegaron a comentar, pues se dan allá en las calles, no en la Avenida Madero siempre. Y pues es un total desconocimiento, aparte del abandono, que tienen porque no recorren las áreas donde están las necesidades, que son en las calles, no en las redes sociales como ellos intentan gobernar.